La primera si vamos a hacer balonacica morando, dele, exactamente, perfecto, ese es el movimiento, eso, acá, bien, eso, buena, cambiando, dele, sigue, exactamente, vamos, eso, sigue, vamos, seguimos, ahora la pelota abajo, ahí nomás, la ataca abajo, ahí, la ataca a la pelota, exactamente, ahí, vea, ahí, buena, sigue, ahí, 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 dele, vamos, dele, pase por encima, pase por encima porque me está robando, démela, sobre pique, vamos, sobre pique, aló, sobre pique, dale, 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 dele,